tenemos dos sedes del instituto donde recibimos a las a las mujeres que quieren eh obtener una de uno de estos empleos eh y se les da su su carta de recomendación. Estamos los miércoles y los jueves en las instalaciones del Zócalo que están a un costado de los sanitarios del DIF. Ahí estamos los miércoles y los jueves de nueve de la mañana a cinco de la tarde. Y lunes, martes, y viernes, estamos aquí en las instalaciones que están a un costado del Parque Papagayo, en Vasco Núñez de Balboa, edificio Areli, segundo piso en estas nuevas instalaciones del Instituto Municipal de la Mujer, donde también tenemos un módulo de atención integral, y aquí les podemos atender con estas vacantes. O bien, pueden acceder a la página del Instituto Municipal, ver la vacante, nos envían un mensaje y nosotras las contactamos para darles toda la información. Sí, decirles a todas las mujeres que nos están viendo que el Instituto Municipal de la Mujer no solamente les ofrece los servicios que ya conocen, que es de trabajo social, que es de asesoría jurídica y de atención psicológica, sino que también establece esta medida, que es una medida de reparación en atención a la alerta de violencia de género, el empoderamiento económico de las mujeres, y es importante porque una mujer que no está empoderada económicamente, que no tiene un ingreso, pues es más difícil salir de un ciclo de violencia. Entonces, las invitamos a que vengan, que se acerquen también para que vean cuál es nuestro catálogo de capacitaciones. Con mucho gusto, todos los servicios son gratuitos y lo único que hay que presentar es una credencial para votar, una credencial del INE, o bien otro tipo de credencial, pero que sea oficial. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy Enrique Guzmán y estamos al momento. Gracias por acompañarnos aquí. Gracias.